La laboriosa fiesta de Maximiliano continúa con grandes proyectos por realizar. Queridos hermanos, la Santísima Virgen María está haciendo su obra. Me ha notificado que ya imprese en la forma la primera edición del Caballero de la Iglesia. Gracias a Dios, bendito Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. La alegría no lleva mucho, ya que la guerra promueve cierre de seminarios, invasión de monasterios e intervenciones nazis en la diócesis y borrados cercanos. La figura intelectual y opositora del banquete, Adolfo Gil, con todo firme y tangente y ordena. ¡Compañeros! ¡Soy para largo! ¡Ténganlo presente! Cuando delante de ustedes encuentren judío o un cristiano, en regreso de milagro, el cristianismo ha perdido los demás. Señoras y señores, que no trae nada bueno al corazón, es religión importada, es concluyente, es trae india pura. El 5 de septiembre de 1939, el bombardero a la cercana Varsovia, detiene la distribución de la premista El Caballero de la Inmaculada. Maximiliano, prescindiendo lo que está por venir, reúne a sus hijos espirituales y les salienta. Dios míos, se acerca un combate sin piedad. No sé lo que lo veía exactamente en cuanto, pero debemos esperar lo peor. Un malo rincón en este mundo, donde no aparezca la cruz. No llamos de ella, y si es necesario, carguemos la alegría, por amor a nuestro Señor Jesucristo, y a nuestra Madre, la Inmaculada. Pasa el golpe, pasa el golpe, una fila de militares, estén al cuerpo, y solicita a ver. Oh María Santa, y si, alabamos a ustedes, oh Señor, a este, ni lo menciona el Padre. Ustedes y su Dios se pudirán en nuestros campos de concentración. ¡Vamos, arrestenles! ¡Vamos, arrestenles! ¡Vamos, arrestenles!